¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En el programa de hoy vamos a ver imágenes y notas del desfile de la tradición organizado por el Fortín Chascomús. Y ahora nos vamos a la Asociación Rural de Chascomús al remate de fin de año dado por Colombo y Magliano. Bueno, Carly Colombo no necesita presentaciones para la audiencia de nuestro programa, pero has tenido un trabajo duro, una tarde calurosa, húmeda, no estaban dadas las mejores condiciones para trabajar, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados, la verdad que como decía recién en el cierre nos ha tocado acá, como estamos todos los meses y con muchos remates de cabaña durante el año, tenemos una actividad muy frecuente todos los meses y nos toca con lluvia, con frío, con seca, hoy con una jornada con mucho calor, muy pesado, esperando la lluvia, si Dios quiere, pero contentos porque cerramos un año, un año muy bueno acá con Eduardo Melani, de mucho trabajo, mucho compromiso, sacrificio y con muy buena respuesta a la gente que es lo que a uno lo llena de satisfacción, ¿no? Que mes a mes venimos y están los mismos clientes, está la hacienda, volúmenes muy importantes para nosotros acá en Chascomús y bueno, contentos por todo lo que significa Chascomús para la Casa de Colombia y Magliano que es nuestro segundo hogar, ¿no? Hablame específicamente del remate, creo que con muy buenos precios en todas las categorías. Sí, sí, la verdad que fue un remate atípico porque bueno, aparte de lo que fue el principio con la hacienda para faena. Estos son los corrales, algo no habitual acá, ¿no? Empezamos a instrumentar eso porque nos resultaba mucho más rápido y también pensando en la hacienda, sobre todo la vaca manufactura y conserva, tiene mucho menos traqueteo en feria, evitando caídos y demás cosas, pensando en el bienestar animal si se quiere y también por la agilidad del remate. Y hoy después teníamos toros y vaquillonas puras controladas de cabaña Don Luis, amigo Roberto Costa, así que tuvimos un segmento de cabaña, después un segmento grande de vientres que lo metimos ahí al medio porque el vientre sigue siendo una categoría más trabajosa para vender. Así todo se vende muy bien lo que es para la vaca para faena, el vientre cuesta, hay que trabajarlo y bueno, se vendió la verdad que con muy buenos valores, en general todos los vientres, había muy buenas remisiones, muy buena vaca. ¿No te voy a pedir el promedio, pero aproximado? Mirá, se vendieron vacas de entre 450 y 550 mil pesos, más o menos te puedo decir de memoria entre vaca nueva, vaca medio uso y alguna vaquillona también con garantía, todo parición, perdón, marzo, abril, parición, otoño, pero con 30 y 60 días que hoy no se ve. Los 30 y 60 días, como está la parte financiera en Argentina, hay que tirarse de cabeza sobre esos negocios. Cierto, cierto. Así que después terminamos con el ternero y la ternera que estamos ya acá acostumbrados a recibir lotes destacados de todos los meses, como la Josefina, bueno, no quiero empezar a nombrar. Con una genética bastante homogénea. Sí, 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 muy buen ternero y con muy buena salida. La verdad que el ternero, sobre todo el macho, salió con muy buenos valores y la hembra también. Un precio máximo de 1.670 en los machos. Sí, te iba a decir, entre 1.500 y 1.600 se vendió casi todo el macho, sobre todo los machos más destacados, no más de 30 días para la invernada, para el ternero. Y la hembra también, la hembra livianita, sobre todo muy buscada. Para esta época que hay pasto, que sobra para echar patas a las pasturas. Así que, nada, muy contentos y cerrando un muy buen año, creo, como balance. Y bueno, ya esperando esta semana también, mañana miércoles 29, estamos cerrando el año, no cerrando el año, inaugurando nuestra casa en el predio de Cañuelas, en el MAC. La casa va a tener el nombre La Posta, 1939, por el año de que comenzó la actividad allá los abuelos, por el 39, allá lejos. Y bueno, La Posta resume un poquito un lugar de encuentro, un lugar de reunión, un lugar que pueden venir a ver la venta, clientes, representantes y después ir a comer algo, ir a ver un remate, bueno, o disfrutar ahí, poniendo ahí un pie fuerte en Cañuelas. Así que muy contentos. Y bueno, también mañana terminamos con un remate televisado. Y el jueves estamos de brindis de fin de año, nos anticipamos un poco, porque diciembre viene con una agenda muy cargada de remates y eventos. Así que decidimos anticiparnos un poco y festejar ya a fin de noviembre. Te están esperando para brindar, te agradezco como de costumbre tu atención. No, por favor, gracias y gracias a ustedes por estar siempre cubriendo los remates importantes que damos acá en Chacomus. Muchas gracias. El ingeniero Mario Barone, un viejo conocido de la teleaudiencia de Videocampo, ha vendido y creo que muy bien, Mario, hoy. Sí, bien, buenos precios. Entonces, pienso que a las hembras le cabía un poquito más, pero estaban dibujadas. Pero los machos bien, bien. Hicimos, mirá, te digo, pesada, era hacienda pesada, estaban casi al final de la lista. Era cola de aparición y que estuvieron en Avena y Reigrás. Hicieron 1.260 los machos por kilo, pero por el quilaje... ¿Qué pesaron? Pesaron los machos 286, o sea, por el quilaje 360.000 pesos por cabeza. ¿Y las hembras? Y las hembras hicieron menos, podían haber hecho un poquito más. Se recriaron muy bien, pesaron 265 kilos. 1.100 hicieron, 1.100, o sea, casi 290, 290 por cabeza. Pero bueno, es un buen angus colorado, un buen angus colorado. Normalmente trato de tener buena hacienda, compro buenos toros y después, bueno... Nosotros somos testigos de tus buenas compras en genética. Ah, sí, sí, sí. Ahora hay que cuidarse un poquito, vamos a ver cómo viene el año. Pero, sí, trato de comprar buenos toros y trato de inseminar y tener un buen plantel. ¿Y buena comida? Y bueno, buena comida cuando se puede. El año pasado fue durísimo, durísimo. Y ahora que dijeron que venía el niño, se está haciendo rogar. Es cierto. Se está haciendo rogar, ahí tenemos para sembrar y estamos esperando que caiga un poquito de agua. En noviembre es el mes más fuerte de la primavera. Fin de octubre, en noviembre es cuanto más crece el pasto. Y después, en fin de diciembre, cuando vienen los calores, se atenúa el crecimiento. Así que ya se nos fue noviembre con poca agua. Sí, se nos pasó. Se nos pasó con poca agua. Ese es un problema. Pero bueno, tenemos expectativa que el niño se haga presente en el verano y que se corte de una vez por todas esta seca. Si Dios quiere. Sí. Muchas gracias por tu atención, como de costumbre con nuestro programa. No, muchas gracias a vos. Siempre a disposición. Muy amables. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias. Ignacio Costanzo, establecimiento de La Josefina, partido de Lesama, que compraron macho y hembra. Y hembra, macho y hembra. El remate muy bueno y buena calidad, ¿no? Muy bueno, muy bueno. 30 machos y 38 hembras compramos, de menos de 200 kilos. Y los precios, no sabemos. Salado, pero bueno, es lo que está. Tenemos que ir como bien en los remates, no nos queda otra. ¿Cómo anda la actividad? Porque los insumos dolarizados y la carne ahora rellenoviéndose. Sí, un poco difícil por el tema de los insumos, que ahora tenemos que sembrar, a pagar el 31 de enero, no sabemos a qué precio, pero bueno, la comida hay que hacerla, así que tenemos que seguir. La carne ha subido un poco. ¿Comprar las semillas sin precio? No, el fertilizante. El fertilizante. El fertilizante, con precio, pero a pagar el 31 de enero a un dólar que no sabemos todavía. A valor dólar. A valor dólar. Ustedes hace rato que están con el feedlot y, bueno, todos sabemos del buen resultado que les está dando y la buena distribución de carne que tienen en nuestra zona. Sí, bueno, la mercadería bien, por suerte, el firlo bien, también, nosotros somos algo chico y tratamos de hacer buena calidad y tratamos de comprar buen ternero y hacernos la comida, creo que eso es lo fundamental. Fundamental. Sí. Ignacio, ¿cómo se va acomodando la carne con respecto a los precios? ¿De qué manera van las uvas realizándose? Bueno, viene subiendo desde la semana pasada y la semana anterior de a 100 pesos, de a 100, 150 pesos viene subiendo, acá por ahí los fines de semana ayuda al turismo y que hay más consumo. 100 pesos a nivel mayorista. Sí, a nivel mayorista. Pero en la góndola, ¿cómo repercute? 200 pesos más o menos, 100 pesos la carne son 200 pesos más o menos al mostrador. Acá ayuda por ahí, un poquito el turismo, el fin de semana se mueve un poco, entonces hay un poco más de consumo. Se va acomodando, hasta ahora el consumo viene bien, sobre todo el fin de semana, con cuenta de NI y todo, no parece, pero ayuda a la venta. Nosotros hemos venido abajo en los kilos por cápita de carne consumida en el año. Sí, 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 pero bueno, hay que hacernos clientes, hay que buscarle la vuelta. Nosotros tenemos que tratar siempre más o menos de faenar los mismos kilos, así que tratamos de darle la vuelta, sí, tratar de buscar algún cliente nuevo, tratar de, nada, tratar de colocar la carne, que es lo más importante. Con escasez de lluvia, como toda la zona, ¿ustedes también? Sí, con escasez de lluvia, tuvimos dos aguas buenas, 70 y 10, pero bueno, ahora hay una sequía interesante, estamos por sembrar el maíz, porque estábamos esperando que caiga una agüita primero, porque está duro. Bueno, está anunciado para estos días, esperemos que se concrete. Esperemos que para mañana y para el viernes nos caiga algo, sí, esperemos que sí para la semana que viene, sembrar maíz tardío. Para silo, por supuesto. Para silo, para silo hicimos cebada, anduvo muy bien y ahora vamos a ver si lo hacemos para silo o lo hacemos para grano, depende cómo venga la cosa, sí. Un gusto, muchas gracias por tu atención. Gracias a vos, Juan Carlos. Bueno, y cerramos con este hombre, que es el artífice de estos grandiosos encierros que permiten estos buenos remates de Colombo y Magliano en Chascomús. El señor Eduardo Melani, un gustazo. Bueno, no es para tanto, ¿no? Pero estamos trabajando bien, la verdad, hemos dado muchos remates muy lindos, de mucha hacienda, es decir, está con una presencia importante Colombo y Magliano en Chascomús, así que trabajar con ellos es un placer. Y bueno, el trabajo como todas las cosas, hay que ponerle el esfuerzo y el querer hacer las cosas bien. Pero bueno, van saliendo bien, damos remates lindos, la gente nos apoya, nos sigue, y bueno, creo que para eso laburamos, ¿no? A propósito, Eduardo, ¿cuántos años cimentando esta confianza que los clientes te dispensan? ¿Cuántos años que estás con Colombo y Magliano? No muchos, son algunos, solo 44 años. No, cuando les digo yo, todo el mundo se quiere morir, ¿no? Era jovencito cuando arranqué con Orlando. Y hace 44 años. Y diría que con Colombo yo estoy más. Estuve dos años antes con el representante, con Horacio, que vos lo conocés, Calderón, y después como representante, 44. Hoy para los 45. Bien, bien. Si llego, estamos todavía con ganas y con fuerza. Quiero recordar que este ha sido tu último remate del año en esta plaza. Así es. Nosotros en diciembre, yo di muchos años remate en diciembre y me di cuenta que no lo tenía que dar más. Es decir, ya pasando estas fechas, pasando el 10 de diciembre, que ya la gente está en las vacaciones, en las fiestas. Y este año tan especial, de tanto trabajo, de tantas incertidumbres, de tantas cosas que nos han pasado políticamente, ambientalmente. Es decir, porque seguimos todavía un poco mejorados, pero con problemas de tiempo. Y bueno, por suerte terminamos con tantas elecciones, ya tenemos que trabajar un poco menos. Debemos dispensar un poco menos de trabajo y de tiempo a eso, pero bueno, ha sido un año duro, difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Qué incertidumbre, ¿no? Es cierto. Pero una linda incertidumbre. Hay que decir que es una linda incertidumbre. Así que vamos a ver y vamos a ver qué hace también el clima, que nos ayude también. Recién me decían ahí unos muchachos que compramos para el lado del Inco que no sé qué hacemos con la vaca, la llevamos, va a llover. Sí, bala, le digo. Si hoy llueve y al rato está seco. Ellos también están como nosotros. Acá esta lonja está complicada de agua. Así que esperemos que se la lleven. No sé, acá nos dan mucha agua, pero no sabemos qué sigue el tiempo. Pero bueno, estamos acá con el último remate, contentos con una importante cantidad de hacienda para el momento. Un año de mucho, de mucha, si se quiere en algún sentido, liquidación de hacienda, ¿no? Se han vendido mucho ternero, mucha vaca. Bueno, hoy precisamente vendimos mucha vaca. Todavía no está en su mejor momento la vaca preñada. Yo creí que iba a estar en este momento. Pero vemos que está complicado. Sí, muy bien el ternero. El ternero carísimo. Todo el ternero, macho y hembra, muy bien. Y el vientre vi que no está como debería estar. Subió, pero no lo que tenía que haber subido. Eso fue una sorpresa, pero bueno. Gracias por tu atención. Y andá a disfrutar, que se lo merecen después de una jornada larguísima. Ahora vienen las cosas lindas de ahora, en estos días. Yo ya me saqué esto de encima y bueno, es que era preocupante. Mucha hacienda y mucho vientre. Pero bueno, ya estamos, en carrera otra vez. Y ustedes siempre firmes y siempre están. Que es importante. Y están. Así que una alegría y un agradecimiento a ustedes también por todo lo que hacen. Es mutuo. Y difundir todo esto. Gracias. ¿Qué voy a decir para presentar a mi amigo José Luis Moreno? Bueno, tradicionalista de ley que acaba de ser uno de los animadores en este nuevo desfile por el Día de la Tradición. Por las calles de la ciudad de Chascomús. José, un gustazo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes. Bueno, un saludo para todos los televidentes de Videocampo. Como siempre, contento porque siempre están al pie del cañón. Presentando todo lo que sea nuestro y defendiendo nuestras cosas y mostrándolas hacia el país a través de las pantallas de Canal Rural. Es realmente algo muy lindo porque nos llena de alegría que Chascomús sea conocido a través del programa de ustedes. Y fundamentalmente en esto que es tan nuestro y tan criollo festejar el Día de la Tradición no es poca cosa en estos tiempos. Y tratar de difundir todo lo que nosotros queremos y sentimos una profunda pasión por lo que es el quehacer del caballo y el quehacer de campo, ¿no es cierto? El día acompañó espectacularmente bien. Había alrededor de 49, 48, 49 centros tradicionalistas invitados que habían confirmado que venían. Lamentablemente la lluvia de anoche impidió de que se pudieran acercar mucho, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera se llegó casi hasta la mitad, más de 20, creo 24, 25 agrupaciones que se llegaron de distintos puntos de la región, de Loma Verde, de Quilmes, de Parque Pedirahola, de Ranchos, de Villanueva, gente de Belgrano, gente de Loma Verde. Bueno, me llamó poderosamente la atención las escuelas rurales, la participación de las escuelas rurales. ¿Cómo le están dando a los chicos la participación de que vengan a representar su centro educativo a través de un desfile tradicionalista? Eso me llamó mucho, me llamó, claro que vale, por supuesto, porque se suma la gente joven, los chicos, y estamos mostrándoles algo que es tan nuestro. Y por supuesto la participación y con el entusiasmo que lo han hecho porque, bueno, las distintas cooperadoras han puesto lo mejor de sí para que los chicos se presenten bien, con un caballo bien arreglado, bien vestido, un recado bien presentado, bien prolijo. Todas esas cosas que tenemos que inculcar y tratar de no perderlas para que los chicos vean todo esto que nosotros queremos tanto y tratar de que no se pierda. Más allá de lo que esto representa, el hecho de celebrar la tradición y, bueno, esto todo lo que significa el caballo y la gauchería, tiene un atractivo especial Chascomón para los participantes, porque muy pocas partes de la provincia seguramente tienen este marco de público y esta belleza natural que constituye la laguna y todo el entorno chascomónense. Y eso que se ha cortado el recorrido, cuando empecé a desfilar, eran unos acontecimientos porque antes no había trailer, no había camiones, se venía la gente por tierra y en las semanas ya se vivía el clima de fiesta. Venía gente por tierra, se alquilaban las chacras para acomodar los caballos y el desfile era, se entraba por la calle Belgrano, como se entra ahora y se daba toda la vuelta por la laguna. Y cantidad de centros tradicionalistas, venía gente de a caballo, de Avellanera, de Quilmes, venía de a caballo, yo quiero destacar algo también, la importancia de tu animación, vos sos una persona del palo y sos de aquí, conoces a la gente y le das participación precisamente a los que intervienen en esta fiesta y eso también gusta mucho. Bueno, le agradezco, es muy generoso en sus palabras, uno es en un entusiasmado de esto y realmente le pone todo el amor que nos legaron nuestros mayores. La vida me llevó por este camino, me interioricé un poco, no sé si lo hago bien o lo hago mal, sé que lo hago con mucho respeto y lo quiero mucho a esto, tanto es así que estaba sacando la cuenta que hace como 20 y pico de años que no desfilo, que ando con unas ganas bárbaras de desfilar, por esta cuestión de ir a animarlos. La vida me llevó por esto y bueno, y lo trato de hacer de la mejor manera, mejor no me sale. Y no es así, lo hacés muy bien. Bueno, he recibido muchos halagos de gente que sabe, porque uno, digo, tiene que ser muy cauto cuando toma un micrófono en la mano, porque hay gente que está de público y que sabe mucho más que uno. Por eso hay que ser muy respetuoso y muy cauto de las cosas que se dicen, porque uno es esclavo. Y como decía Alberto Merlo, palabra que sale al viento ya nunca vuelve el silencio. Hay que ser respetuoso de eso, ¿no? ¿Hay algunos versos para finalizar esta nota, conmemorando esta fecha tan importante? Con voz temblante y sonora para que me escuche el que quiera, voy a largar para afuera un embuchado que me atora. Será mi voz retadora, pa' quien lo nuestro rebaje, pues hoy es puro homenaje y en las de leal propaganda hasta el valor se le agranda a lo de ajeno pelaje. No andallar filosofía en mis versos sin valor, sino mi campero amor gritando su rebeldía. Grabará la pluma mía las palabras cariñosas, las palabras cariñosas de esta tierra tan sagrada, las del santo de la espada y don Juan Manuel de Rosas. Tierra de hacienda y sembrados que debe ser pa' nosotros, desde el hombre hasta los potros, superior a lo importado. Tierra gaucha que nos ha dado las flores su fino aroma, y aunque les parezca broma causa pena y desconsuelo, saber que uno de su suelo se afana por otro idioma. No estoy contra la cultura, ni estoy contra el adelanto, sino a lo nuestro, en mi canto lo defiendo con altura. Tierra, jamás hay que darle usura a quien lo extraño sostenga, y convenga o no convenga, no nos debemos torcer. Si quiere hacerse entender, que aprende a hablar el que venga. Hay que copar la parada, antes que el mal nos salpique, como a lo suyo, el cacique lo defendió con la indiada. A la música importada no hay que abrirle la tranquera, ni mezquinarle sotera a los atontados muchachos, que al ruido de cuatro tachos llaman música ligera. Nuestra música tan linda, al que sufre una amargura, parece que una dulzura en cada nota le brinda. Que aquí cada cual le rinda la palabra que merece. La verdad que la enaltece, porque al dejarnos estar, la veremos marchitar, mientras la extraña florece. Soy de colmillo cruzado y no he de cambiar de idea, por más que alguno me crea viviendo muy atrasado. Teniendo el toro en la saúl me gusta más, si se enoja. Y sepa el que se despoja de su patriotismo adrede, que si ni un tirón se cede, hasta el más rebelde afloja. Plante se firme el que mande, ya sea pueblero o paisano. Y con leyes en la mano, haga esa patriada grande. Sea severo, no se ablande siguiendo recto el camino. Que un proceder cristalino como el agua de un arroyo, tendrá el respaldo y apoyo de todo buen argentino. Pedro Rizzo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted. Y sigan los éxitos del programa. Y sigan defendiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras cosas que tanto nos hacen falta y poder difundirlas como lo hacen ustedes. Otro de los que estuvieron animando en la tarde de hoy aquí en este gran desfile tradicionalista en Chascomul. Alberto Esmeda, quien conozco de hace mucho tiempo y un gran tradicionalista. Y Walter Gastañaga, que ya casi podríamos decir es de Castelli, pero también chascomunense. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Florencia. Sí, realmente es un gusto venir a Chascomul un montón de años. Poder estar y compartir y vivir este hermoso desfile. Y hoy con un clima espectacular, realmente un comienzo de fiesta muy lindo, muy bueno. Si bien la lluvia por ahí empaneó un poco, ¿no es cierto? Porque dejó afuera algunas delegaciones, algunas tropillas. Pero bueno, también la lluvia era necesaria, así que... Alberto, usted que tiene una trayectoria nacional en esto del tradicionalismo. Una referencia a lo que son estos desfiles chascomunenses que tanto le gustan a los participantes. Juan Carlos, yo estuve por vez primero el año pasado. Y me impactó, impactó la cantidad de delegaciones y además un poco la usanza de esta región, ¿no? Yo por ahí vengo de un lugar de más caballo-cola corta, recaudo más corto. Y acá ni bien comenzó, ya José Luis detallaba muy bien, los diferentes formas de encillar, ¿no? De lomillos, de caronas, de matras, una cosa un tanto diferente. Me había impactado. Y hace cuestión de cuatro o cinco meses atrás recibo la gratitud de renovar la invitación para volver este año y con estos compañeros. Así que estoy muy feliz. No nos olvidemos también de otro animador que falta y que con sus versos, sus coplas, siempre está siendo honor a la tradición como es el amigo Horacio Otero. Es un faro para nosotros, Horacio. Es un faro para el canto del payador, pero también para el proceder de las personas que venimos detrás de todo esto. Esa siembra que él, como otros tantos, ¿no es cierto? Pero yo cada vez que lo veo, encumbro su nombre porque realmente le debemos mucho. Muchachos, yo agradecido como al resto del público por la muy buena tarde que nos han brindado. Y viva la tradición. Siempre es un gusto encontrarlo. Y Walter hoy, junto a Alberto, a corazón abierto, es un gusto de abrazarlo. Y también acompañarlo de una manera feliz porque absorbe la raíz y es de esta patria un puntal, ya que es el canal rural La Señal de mi país. Gracias, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Florencia. Realmente es un gusto. Y bueno, un halago que los estén siempre haciendo alguna nota cuando andamos por acá. Para nosotros, que los muestren de esta manera, es muy gratificante realmente. Gracias, Juan Carlos. Ya lo estamos encontrando en cualquier momento. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos la compañía y nos reencontramos dentro de siete días.